Para hacer conocer su malestar, los vecinos de la calle Los Girasoles, en la urbanización Sante del Mira, colocaron carteles en sus viviendas con las frases, pistas sí, parches no, debido a que dudan de la calidad de la obra de mejoramiento, de la transitabilidad vial en esta zona, que ejecuta el Gobierno Regional de la Libertad, a través del Consorcio Ingeniería. Se han quejado a todos y lo que sabemos es que esta pista de decano no lo van a hacer por si acaso, va a quedar igual así, como esta hora terrible. Todo este vendiendo lo van a hacer, por eso que ha habido quejas. ¿Tiene capa? Sí, capa nada más va a hacer aquí, entonces no estamos de acuerdo con eso en verdad, o sea, no sé si se han gastado la plata todo, porque supuestamente hay un presupuesto, ¿no?, que han puesto ahí, pero no lo están haciendo. Acá ha sido la peor calle que ha sufrido del huaico, porque todas las calles adyacentes nos colocaban los costales y nosotros eran los más perjudicados, que prácticamente hasta colapsaron los huáteres, etc. Y ahora estamos con esa pista de los girasoles que estamos pidiendo al Gobierno Regional y al Municipio que por favor lleven un acuerdo para que nos coloquen una pista, si esta es la que más ha sufrido. Estás pidiendo una nueva pista, ¿no? Lógico, ahora, parchar, por lo que hemos puesto ahí, como usted está viendo, pistas sí, parches no. Según los vecinos en esta zona, la obra solo incluye el parchado de pista y cubierta con capa asfáltica de la actual pista, lo que no garantizaría su duración. Otros moradores del sector que no quisieron aparecer en imágenes, pero que también han colocado sus carteles de protesta, exigen que el nuevo gobernador regional de la Libertad, Manuel Yenpén, y sus funcionarios expliquen al detalle los aspectos de la obra.